Tengo dinero Y nada que dar Como Draco voy a pasarle en el perro de nuevo para el otro Apretando el nopo tratando de acacharlo Deja de comprar este P90 para ti Me pareces un niño ruso Aunque lo mola Ya que esa la tengo comprada Ah, perra madre One cat El fuego Yo me asusté Torre Pasaste No, es que no vi que estabas por ahí y oí pasos Tira humo en un cat Ah Oh Mie No, le metí En frente es tuyo Tu derecha Tu derecha Tu derecha Ah, tu derecha Ahí Ya, ya, ya Empieza a rezar Antrax Todos agarrense de los nombres Oh, alawakbar No, no 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 No